Alrededor de 1940 Enriquez dejó su pueblo natal con la intención de dedicarse a la actuación. Tras morir su padre, su familia se establece en Caracas y su madre se dedica a vender dulces caseros. Por un tiempo Enriquez trabajó en una zapatería hasta que se inició como locutor en Radio Caracas. Radio, en esa estación, que pronto engendraría a RCTV, Enriquez hizo carrera como locutor y poco a poco tomó sobrecargos gerenciales. En 1942 se inició en el teatro en la obra Abigail de Andrés Eloy Blanco y en 1944 era uno de los actores de RCR. En 1949 obtiene un papel menor en La Balandra e Isabel llegó esta tarde, el primero de varias que realizaría en toda su carrera, y que culminaría con la protagonización de Operación Billete en 1987. En 1968 también trabajó junto a varias estrellas del espectáculo venezolano como Amador Bendayán, Hugo Blanco y Simón Díaz en la película El reportero. Tras la creación de Radio Caracas Televisión en 1953, Enriquez comenzó una carrera televisiva en la que nunca cambió de canal. Trabajando para RCTV consecutivamente hasta su muerte, en 1953 realizó su primer programa, Surcando mares, y en 1968 interpretó a Negro I en la coproducción venezolano-española-italiana La epopeya de Bolívar, donde compartió créditos con Maximilian Sell y Francisco Raval. En 1974 hizo derrumbeador en la telenovela Doña Bárbara dirigida de José Ignacio Cabrujas y en 1979 su interpretación del villano Manuel Fulvio Lanz en Estefanía lo cementó en uno de los actores más populares del país. Durante los años 1980 Enriquez trabajó en numerosos proyectos, pero ninguno describe su popularidad como el que realizó entre 1992 y 1994 para la telenovela Por Estas Calles. En vez de actuar, Enriquez simplemente narraba una frase célebre relacionada con la historia al final de cada capítulo. Esa frase era tema de conversación frecuente ya que la telenovela era la más vista del país y a veces ofrecía pistas sobre lo que pasaría en el capítulo siguiente. Su último trabajo como actor lo realizó en 1998 en la telenovela Reina de Corazones, aunque siguió activo en la radio y la publicidad. Enriquez era una de las voces más utilizadas por los publicistas en Venezuela, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y hasta poco antes de morir de cáncer. Condujo el programa Detalles a través de la emisora AKYS FM de Caracas.